Es Guillermo Bresñac, quien ya está del otro lado. Guillermo, ¿cómo andás? Gracias por atendernos aquí, Marisol Julián en Mendoza. Hola, Marisol y Julián, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Bien, muy contento de estar trayéndoles mi nuevo disco, La sombra del árbol azul, acercándolo a todos los mendocinos. Qué bueno, qué bueno. Inspirado básicamente en tu entorno. Sí, un disco que tiene un tono folclórico y que fue hecho en mi casa, justamente, quizás, un poco por la cuarentena, pero también en el verano ya venía empezando a grabar algunas cosas en casa, con las ventanas abiertas, así que se escuchan los pájaros de mi casa, los árboles, el ruido de las palmeras, los perros del vecino, todo. La verdad que quedó re lindo. ¿Dónde estás ahora? ¿En qué parte del mundo? En este momento estoy en Aedo, zona oeste del conurbano bonaerense. En mi estudio de grabación, en mi sala de ensayo. Tu mundo, tu pequeño mundo. Así es. Ya nos ha traído buenas cosas a Aedo, así que ojalá que este disco también la rompa. ¿Tiene otro gustito grabar en casa, tener tu estudio en tu lugar, en tu entorno, como recién decía Mari? Perdón. Digo, si grabar en casa, si el hecho de que el estudio sea tu hogar tiene otro gustito, diferente a ir a un lugar a grabar. Y ya de por sí un estudio de grabación, por las cuestiones acústicas en general, es medio una cueva, no tiene muchas ventanas. Claro. Y eso. Entonces, poder grabar en casa, si bien tenía esos ruidos, a veces tengo que pedirle a mi esposa que haga silencio. Claro. Como algunos pedidos especiales que, bueno, revolucionan un poco la casa, pero tienen ese gustito especial, como decías vos, de que suena a lo que uno es. Y esa comodidad de tocar en mi piano, también fue hecho así porque tengo el piano en el living de mi casa y quería que sea el piano de madera y no un teclado. Así que nos pusimos ahí con el bandoneonista, Juan Manuel Barrios, con trabajo de Checho Flá, las guitarras, y grabamos todo ahí en el living de casa. Gide, ¿nos cantás dos minutitos? Sí, dale. ¿Contanos qué? ¿Contanos qué? Le puedo contar la canción que abre el disco que se llama Antes que te duermas, que justamente habla de eso, de abrazar la calma, de valorar las cosas sencillas de la vida, de estar tomando mate, mirando las plantas, con las perras alrededor, con mi señora. Y bueno, justamente en este momento de fragilidad en el que nos pone la pandemia, me parece que está bueno buscar la calma y el amor de la gente que nos rodea. Qué lindo, dale. Vamos. Luz de fuego Incendias con tus ojos la estación Primavera Si pudiera una luna llena Abrazar la calma De sentarnos en el pasto a descansar Sacudirle el polvo Al fulgor que nos animaba a bailar Antes que te duermas Dame un beso suave Que me recuerde lo hermoso que es vivir Tomaré tu mano Tomaré tu mano Y te diré que descanses Hasta mañana me haces muy feliz Nuestro amor no tendrá fin Si hoy te canto Hondo como herida sin perdón En el aire El pecho me devuelve el corazón Si no sana el alma Al menos desahogarme en la ilusión De encontrar el nido Cantándole a los vientos mi canción Antes que te duermas Dame un beso suave Que me recuerde lo hermoso que es vivir Tomaré tu mano Y te diré que descanses Hasta mañana me haces muy feliz Nuestro amor no tendrá fin Nuestro amor no tendrá fin Nuestro amor no tendrá Impresionante Hermoso Guille, hermoso Se te nota en un buen momento Y se traduce en un disco Que me dieron ganas de escuchar Gracias por este anticipo Bueno, qué lindo que les haya gustado Recontra Un disco justamente que habla de eso De tratar de dar un mensaje Que sea luminoso Y que a la vez pueda acompañar Desde la ausencia En este momento Donde quizás nos privamos De ver a nuestros seres queridos A nuestros familiares Bueno, yo quería escribir estas canciones Para acompañar a mi madre A mi padre A mis hermanos A mis sobrinos Desde eso Desde la ausencia Pero transformándome En brisa en la cara En un color de cielo A través de la poesía Y bueno Ojalá que también a la gente Para acompañarnos en este momento Qué lindo Guille, gracias Gracias por este contacto Por este cierre para el programa Te mandamos un beso enorme Muchas gracias a ustedes Y ojalá que nos veamos pronto por allá Ojalá Te esperamos Cuando todo pase Cuidate Guille Que andes bien Chau, chau Hasta luego Hasta pronto Guillermo Beresñá Que presentando su nuevo disco Con uno de los temas más lindos Nosotros nos despedimos Marín Gracias por ver el video Gracias por ver el video.